Una delegación de 15 funcionarios públicos más empresarios invitados acompañarán al mandatario panameño por su gira en China. Una visita en la que el presidente Juan Carlos Varela espera traer inversión a su país luego de que el pasado 12 de junio establecera relaciones con esta nación asiática y rompiera las que mantenía con Taiwán. Varela estará acompañado de los ministros de Economía, Comercio, Seguridad, Turismo y Asuntos del Canal sin incluir al personal de protocolo, contingente de prensa y los empresarios que fueron invitados por el mismísimo presidente a esta cita. El mandatario justificó el costo de la gira y la comitiva que lo acompañará en su visita a China alegando que será un viaje muy importante para el país y que traerá mucha inversión. Será una gira de seis días en los cuales se tratarán temas muy puntuales centrados especialmente en el sector turístico y empresarial y se estima según la agenda que el próximo jueves 17 de noviembre sostenga un encuentro con su homólogo Xi Jinping.